Durante los años venideros es sabido que el juego League of Legends ha trascendido más allá del mundo gaming, casi comparable con lo que hizo Warcraft en su momento, o más recientemente Fortnite, juego que aunque muchos hoy en día no les guste, sigue siendo parte de la cotidianidad de la gente. Pero creo que este año Riot Games ha cruzado una línea que ha roto todos los parámetros, que sin duda establecerá a League of Legends como parte de la cultura popular, más allá del mundo de los videojuegos, y todo gracias a su nueva serie original para Netflix, Arkane. ¡Vamos a ser justos! League of Legends está en boca de todos desde hace mucho tiempo, es decir, todos conocemos a alguien que juega este juego, el cual en un principio era un MOBA común y corriente pero con mucho potencial, que con los años se fue desarrollando hasta lo que es hoy, un pilar en la industria gaming que es capaz de romper el internet con su escena competitiva, o con el lanzamiento de un nuevo personaje. Y no tengo que ir tan lejos para demostrar esto, hasta hace unas semanas Twitter estaba roto por la final del mundo de League of Legends. Es por lo anterior dicho que para aquellos que estamos familiarizados con el juego, sabemos todos los cambios que ha tenido, reworks a campeones, reworks a ítems, y cambios que en su momento uno no podía llegar a entender. Pero ahora me vengo a dar cuenta que todos estos cambios que hizo Riot los hizo pensando en su futuro, y les voy a explicar por qué. Al principio el título representaba un juego con muchos personajes que en su momento podían resultar cliché para la época, por ejemplo el personaje de un yeti, un trol feo, o el típico arquero de los juegos MOBA, y con una historia bien básica sobre la motivación oculta de cada personaje, representar a su nación en la academia de guerra, nombre dado a la Liga de las Leyendas en sus inicios. Pero es a partir del 2012 con el lanzamiento de la campeona Elis, la reina araña, que contenía una historia más allá de los estándares que el juego tenía en esos momentos. Elis era un campeón en cuya historia no se hablaba de la academia de guerra, sino de un contexto dentro de un mundo de un juego, en este caso una persona de la ciudad Noxus vinculada de una u otra forma a las Islas de las Sombras. Desde ese punto surgieron cambios en el lore del juego, un ejemplo más claro fue el momento del lanzamiento del campeón Lissandra, cuya historia expandía el mundo de una región específica del juego. Además, dichos cambios trajeron un lavado de cara y cambios estéticos a campeones como Trundle o Sejuani, junto al primer gran evento del juego. Es así como desde la época del 2013 hasta la actualidad en 2021, Riot Games se ha esforzado por crear un mundo lleno de vida, un mundo donde cada región tiene su personalidad. Basta con recordar el evento de Aguas Turbias, donde se hicieron cambios o expansiones a las historias de Miss Fortune o Gangplank, así como también el evento de Shurima, región que literalmente resucitó en la historia del juego después del lanzamiento del campeón Asir. Y sin ir más lejos, este mismo año se lanzó Viego, el rey arruinado, campeón al cual siempre se le hizo indicios en historias de otros personajes, pero que nunca se había visto hasta este año. Y es así, cada vez que se lanza un campeón nuevo dentro del juego, la historia se expande y solamente se hace más grande, reescribiendo toda la historia que se tenía en un principio del juego. Llega a ser incluso contrastante leer la historia de ahora y compararla con la que se tenía por allá en 2012. Pero como se habrán dado cuenta, estos cambios siempre fueron solo para el juego, solamente mirando en mejorar la calidad del mismo y darle su propia personalidad, separándolo de otros MOBAs como Dota 2 o de otros juegos con historia como el mismo World of Warcraft. Nadie jamás pensó que el potencial de estos cambios podría afectar al mundo fuera del juego, y es aquí donde digo que Riot tenía todo planeado, exactamente para este momento. Durante años fue considerado como un meme en la comunidad de League of Legends que Riot Games debía lanzar una serie del juego. ¿La razón? Bueno, cada año para el lanzamiento de una nueva season, Riot se encarga de sacar a la luz una cinemática de lanzamiento, la cual siempre es de altísima calidad en su animación, ambientación y música. Por eso para el momento en que se anunció la serie Arkhan, original para Netflix, la comunidad de internet explotó. Los jugadores de League of Legends tenían una expectativa gigante para poder ver qué podía hacer Riot con este nuevo experimento. Y lo digo desde ya, jamás había visto una campaña de marketing tan agresiva para una serie basada en un videojuego. Estamos hablando de anuncios en la calle, en la televisión, en internet, invitaciones a creadores de contenido no necesariamente especializados en videojuegos, críticas en la prensa, drops en plataformas como Twitch. O sea, ¿qué es esto? Es realmente impresionante. Por lo mismo, la serie tenía realmente altas expectativas para muchos, pero para otros solo iba a ser una serie del montón, que pasaría sin pena ni gloria, hasta que se lanzó. Y amigos, estamos frente a una de las series mejor calificadas en IMDb y en sitios como Rotten Tomatoes. O sea, estamos hablando de una serie que es alabada por la crítica especializada, tanto como por fanáticos. Algo extremadamente difícil de lograr. Y la cosa no se queda ahí. Está en el top de lo más visto en Netflix hasta la fecha. Con esto se puede llegar a la conclusión de que la campaña de marketing fue tan agresiva que fue exitosa. Hay personas que si no es porque la serie tiene de subtítulo League of Legends, ni siquiera se enteran que esto ocurre dentro de la historia de un videojuego. A esto ha llegado este fenómeno. Una serie basada en la historia reescrita durante todos estos años por un videojuego, que no necesita decir que pertenece a League of Legends para llamar la atención por su historia y su calidad. Y hablando del elefante en la habitación, la historia se nos ha entregado un trabajo de altísima calidad en la profundidad de la misma, acompañado de una animación muy buena y una ambientación perfecta. Para los conocedores de la historia de League of Legends, sabemos que dentro de esta se han tratado temas como el racismo, la esclavitud, o para el caso de las ciudades vistas en la serie, Piltover y Zone, la desigualdad y la corrupción de dos mundos diferentes. Y es que llega a ser impresionante como estos factores son plasmados en la serie sin perder su característica. Y sin la necesidad de recurrir a la exposición, no hay que ser un genio para comparar a la ciudad del progreso con la cloaca que se encuentra debajo de ella. Mientras unos comen, otros pasan hambre. Además, Riot hace un acierto escogiendo esta ciudad para contar su historia, debido a que estos temas están en la contingencia internacional desde hace unos años. Y sin entrar en spoilers, la serie nos presenta la historia desde dos puntos de vista. Una de una pareja de hermanas que viven debajo de Piltover, y otra de un científico que solo quiere ver a su ciudad prosperar, y es de esperar que todas estas historias terminen convergiendo entre sí, ya que muchos jugadores conocemos el destino de estos personajes. ¿Cómo van a terminar? ¿En qué se van a convertir? Pero es realmente interesante ver un punto de vista desde cómo empezó todo. Y ni hablar para personas que no conocen el videojuego, es una historia realmente emotiva y refrescante. Incluso se podría decir que es trágica hasta ciertos puntos. Y sí, es cierto que se han tomado la molestia de reescribir historias de origen como las de Jinx, Bee, Jace o Victor, pero aún así no se ha perdido la esencia de todos estos personajes. Y lo que más me gusta de todo es saber que la serie no está hecha solo para el público general, sino también para los fanáticos del mismo juego, ya que ésta se encuentra llena de referencias a objetos, música, ubicaciones y acontecimientos dentro del mismo, que solo expande la experiencia para los jugadores al ver la serie, ya que por ejemplo es muy diferente ver el punto de vista de personajes como Heimendinger para un jugador que para un espectador normal. El espectador lo verá como un viejo sabio que no quiere correr peligro al usar magia, porque ya ha visto lo malo que ésta puede ser. Mientras que un jugador de LoL sabe que al mismo tiempo, Heimendinger es un Yordle, un ser mágico dentro del mundo de Runaterra, lo que hace que incluso su postura llegue a ser hipócrita. Otro ejemplo es como un espectador normal puede ver los cristales arcanos como un artefacto innovador y progresista, pero un jugador de League of Legends sabrá de dónde provienen estos cristales y el profundo daño que estos pueden hacer, dándole un toque diferente a la serie según la persona que lo vea, dándole tintes claros y fantasistas, u oscuros y realistas. Como jugador activo de League of Legends, sinceramente me encanta la idea de que esta serie le esté yendo de lo mejor, ya que esto permitirá abrir puertas a futuros proyectos. Realmente me entusiasma la idea de que Riot haya hecho un salto de fe con un trabajo de altísima calidad. No puedo evitar imaginarme una serie que desarrolle eventos en ciudades como Demacia, Noxus o en otras regiones como Shurima o Ionia. Y ver cómo estos proyectos de entretenimiento trascienden el videojuego para pasar a ser parte de la cultura popular. Sin duda, Riot Games se ha atrevido a hacer lo que en su momento Blizzard no hizo con World of Warcraft usar la historia de su videojuego para romper las barreras e insertarse en la cultura pop. ¿Qué momento para estar vivo? Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Swear the sympathy, everybody wants to be my enemy. Ran away, I swear, I'll never be the same, no way. My enemy ran away, I swear, I'll never be the same. Look out, B-Z!